Bienvenidos a mi clase de pintura. En esta clase te voy a enseñar cómo pintar una guía de flores en la parte superior del marco de una puerta. No necesitas saber dibujar. Con pasos muy simples te voy a decir cómo lo hagas. Para el dibujo solo vas a necesitar un círculo, es la base de una tapadera, una hoja de planta. Para pintar necesitamos un metro o cualquier cosa que te sirva para medir, lápiz, goma y para pintar necesitamos dos pinceles, pinturas acrílicas de los colores primarios como el amarillo, el rojo, el azul y un poco de blanco. Aquí te voy a enseñar cómo sacar los demás colores de una manera muy fácil. Bien, este es el espacio que vamos a pintar y comenzamos. Aquí vamos a pintar la guía de flores y con la ayuda del metro, aquí ya marqué tres partes donde van a ir las flores. Entonces, con la ayuda del círculo de la base de una tapadera, vamos a dibujar la primer flor aquí en el centro. Vamos a marcar primero medio círculo, otro medio círculo y así cada pétalo de la flor. Vamos a pintar con medio círculo y nada más vamos girando el círculo de la tapadera. Y la vas a hacer tan grande o de la forma que tú quieras apoyándonos con este círculo. Así hacemos la otra flor y la siguiente flor en el otro punto así la sigues haciendo. Aquí ya terminamos de dibujar las flores en los tres puntos marcados. Ahora vamos a dibujar las hojas con ayuda de la hoja de planta, nada más la vamos a calcar. Como ves aquí, vamos a dibujar otra, nada más girando la hoja y así tú puedes dibujar todas las que quieras en tu diseño. Aquí ya dibujé todas las hojas como ves y también incluí tres botoncitos en cada lado de la guía. Ahora vamos a dibujar las hoja de planta, nada más girando la hoja de planta, nada más girando la hoja de planta. Ahora vamos a empezar a pintar las hojas. Para el color verde de las hojas vamos a combinar amarillo y un poco de azul. Apartamos poquito color y le ponemos un poco de blanco y este va a ser nuestra luz de las hojas. Este es el tono medio de las hojas y para las sombras ponemos más azul que amarillo. Bueno, vamos a nuestro espacio que estamos pintando con la guía, cogemos un poco de color verde del tono medio. Pintamos toda la hoja de ese tono. Y ya antes de que seque, agregamos un poco del color claro para las luces. Lo pintamos, luego agregamos del tono más oscuro, del verde oscuro y lo ponemos para las sombras. No te preocupes si tu pincel tiene todavía del otro color. Y así nos queda la hoja. Así vamos a pintar todas las demás hojas. Como ves, ya pintamos todas las hojas. Vamos a continuar a pintar las flores. Y vamos a iniciar con la flor del centro. Necesitamos combinar el blanco con un poco de rojo. Y así obtenemos un tono medio. Vamos a combinar un poco de rojo con mucho blanco. Y así obtenemos la luz de cada pétalo. Para las sombras utilizaremos el rojo. Empezamos con el tono medio. Y vamos a empezar pétalo por pétalo. Le vamos a poner el tono medio. La luz con el tono claro. Y vamos a pintar con el rojo la sombra. Como está fresco el color, fíjate cómo se va combinando. Continuamos con otro pétalo de la misma flor. Así nos vamos a ir pétalo por pétalo. Agregando. Y desvaneciendo cada color. El siguiente pétalo. Por la textura de la pared, pues tenemos que repasar un poco. Continuamos con el otro pétalo. La luz. La sombra. Vamos a poner en esta área la luz. Vamos con el siguiente. El siguiente pétalo. Nada más ponemos en el siguiente. Los que van hacia el centro. Nada más ponemos luz y sombra. Desvanecemos. En el siguiente pétalo. Luz y sombra. En el siguiente pétalo. Luz y sombra. Y así vamos a pintar. Y así vamos a pintar las siguientes flores. Como ves, ya tenemos aquí las flores pintadas. También le pinté a las flores de los lados unas hojitas debajo de la flor. Esta y esta. Son dos rayitas simples que hice con el pincel. Ahora vamos a pintar los botones que tengo en mi diseño a los dos lados de la guía. Primero ponemos el color claro en cada botoncito y después nos vamos con el rojo. Y lo aplicamos en la parte inferior de cada botoncito. Y así vamos a hacer los del otro lado. Como ves, ya pinté los botones del otro lado de la guía. Ahora vamos a pintar los centros de las flores. Para los centros de las flores vamos a combinar amarillo con rojo y un poquitito de azul. Vamos a hacer pruebas agregando color hasta conseguir un tono marrón como este. Y con este pincel vamos a puntear el centro de cada una de las flores. Y así terminamos las flores. Ahora vamos a continuar con la firma. Muy importante, debes de poner tu nombre en tu pintura. Y así puedas decirles a los demás en tu casa, en tu familia, que tú lo hiciste. Vamos a pintar las siguientes flores. Y así nos quedan pintadas las flores en este marco de esta puerta. Y tú puedes pintar cualquier otro diseño que tú quieras. Y nos vemos en otra clase. Que te guste. Que te guste.